Sí, entiendo bien. Tú no estabas enfadado por la muerte de todos los Saiyajin. Te sentías humillado porque ese sujeto los manipuló a su antojo. No sabes cómo te odiaba. Pero tenías el orgullo de un Saiyajin. Quiero que me des un poco de ese orgullo. Yo soy un Saiyajin creado en la Tierra. Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste. Y también por todos los Namekusei que mataste. Juro que... ¡Te exterminaré! Eso es totalmente absurdo.